Cada lugar no, yo vengo a crecer un canto valiente que me pico entero Te brindas un miente, yo quiero decirte Lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte te harás, no sé nada Hoy se te ve, tu nombre es orgullo, lleno de grosor Eres nuestro orgullo, mi México escudo, tu guardas de llave Que viva la reina de los lejitados La que con sus manos se muero sandrella Y puso en el cielo, mi amor es de estrella Le mando fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para nuestra patrona, la morenita, la gente de Guadalupe Fernando, hoy, hoy todavía, fiesta Yo sé que eres cierto Tú escuchas mi canto Yo sé lo oscuro en tu barco, virgencita chula Que eres un encanto Por patria nos diste De lindo suelo Y nos bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario, el quitar el cielo Mi virgen planchera, mi virgen morena Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú puso bandera Que viva la reina de los mexicanos Que con sus manos se muero sandrella Y puso en el cielo, mi amor es de estrella Ándale, ponte nuevamente ese aplauso Soy el hombre más dichoso Cuando estás a mi lado Ándale Hasta el sueño se le quita Aunque estés en el helado Aunque estés en el helado ¡Ven ese grito! ¡Chao! 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 Pintor Lluya Pero el pintor pinten los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pinto, un pinto, una rosa, y en ellos los clavelitos Pero el pinto lo que pinte, lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos Pero el pinto lo que pinte, lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos El donado, Miguel Pichao, esa noche ¡Ale, Juan, Juan, Juan! ¡Ale, Juan, 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 Juan! ¡Ale, Juan, 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 Juan! ¡Ale, Juan, Juan, Juan! ¡Ale, Juan, Juan, Juan! ¡Ale, Juan, Juan, Juan! ¡Ale, Juan, 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 Juan! Si tendrás que conformarte tu nada más, atravesaré tu árbol con mi espada. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, me olvidaré. Como tú me estás subiendo, debo ser un río. Y en realidad no te vas a unir. Mi espada de olvido, mi espada de olvido, mi espada de olvido. Gracias, gracias. Dios te ha pasado un bonito. Por favor. Por favor de mi espada. ¡Adiós! Gracias. 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 Ahora sí con esto nos vamos. Esto es lo que se llama La Cruz. La Cruz de Madera. Para Mario. Para Mario. Para Mario. ¡Gracias! 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 ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas que nada o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo. Bebé, ¿sabes qué te amo? Salgamos, te vienes y abremos de frente. Igual y le rojo, un beso a tu boca y dejas de creer que soy otra cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y le abrazo, con mucha verdura que hago desaparecer. ¡Gracias! 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 Ya no quieres ver, pero déjame besar de nuevo con tu frente. Igual y le explico, igual y no entiendes el próximo viernes. ¡Gracias! 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 y gracias los pedimos de ustedes muchas gracias gracias y sigas una pasada algo bonito hay que doy que doy gracias gracias